Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar acerca del segundo macronutriente. Ya les hice un video acerca de las proteínas, así que este video va a ser acerca de los carbohidratos, ese temido macronutriente que todo el mundo quiere eliminar en su dieta cometiendo un grandísimo error. Primero voy a definirles qué es carbohidrato. Como dice la palabra, carbo viene de carbono y hidrato quiere decir que esa molécula de carbono está hidratada, con H2O, agua. Entonces, todos los alimentos que se consideran carbohidratos son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Algo muy importante por destacar es que los hidratos de carbono son uno de los tres macronutrientes esenciales que tu dieta tiene que contener. No se debe de eliminar. Incluso te podría decir que sin los carbohidratos tú nunca vas a llegar a tener la composición corporal adecuada y saludable, o incluso a verte definida. Y te voy a explicar por qué, porque es una de las dudas que más me dicen. ¿Cómo qué? Eliminando los carbohidratos no es saludable, ¿cómo funciona esto? Hay un proceso que se llama gluconeogénesis, en donde el cuerpo al turno darle su fuente principal de energía, que son los carbohidratos, va a buscar otra forma de conseguir esa glucosa. ¿Por medio de cómo? De las grasas y de las proteínas. Pero el cuerpo es muy inteligente y no va a utilizar su fuente de grasa porque es una forma de protegerse a sí mismo, teniendo esa reserva de energía a largo plazo. Entonces, como no va a acudir a tu tejido adiposo, es decir, a la grasa, va a acudir a tus músculos. Entonces, si tú tienes una dieta correcta y equilibrada con carbohidratos, tu masa muscular se va a ver afectada y no te vas a ver tan definida, o no vas a poder aumentar tu masa muscular tanto como si sí incluyeran los carbohidratos correctos en tu dieta, y en la cantidad también adecuada. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de los beneficios de sí consumir el carbohidrato. Aparte de lo que te acabé de comentar, que si tú consumes carbohidratos, puedes potenciar la función de las proteínas. ¿Por qué? Porque al tú consumir la cantidad de carbohidratos que necesitas, entonces permites a las proteínas cumplir su función de proteínas. Si es que tú no consumes carbohidratos, entonces las proteínas, en vez de cumplir la función constructora, van a cumplir la función energética que deberían de cumplir los carbohidratos. Y de esta manera, las proteínas de tu dieta, en vez de ayudarte a construir músculo, van a ayudarte a mantenerte con energía. Porque acuérdate que también un gramo de proteína tiene 4 kilocalorías. Otro beneficio de los carbohidratos de carbono es que te ayudan a mantener un buen estado de ánimo, porque te ayudan a liberar serotonina. También te ayudan a tener un mejor rendimiento en el deporte, porque los carbohidratos son una clima produciente que se encarga de darte energía a corto plazo. Es decir, que tú consumes carbohidratos complejos y luego vas a hacer ejercicio y vas a tener mucha más energía que puedes utilizar en el momento de querer alzar más peso y de esta manera crecer masa muscular. Otro beneficio de los carbohidratos es que contienen vitaminas hidrosolubles, a diferencia de los productos cárnicos que contienen más vitaminas liposolubles, que son aquellos que es así, se almacenan un poquito. Las hidrosolubles nosotros las desechamos por medio de la harina continuamente. Otro beneficio acerca de los carbohidratos es que predominan en lo que es la fibra. La fibra es muy importante porque te ayuda a mantener tu flora bacteriana saludable. Si tú tienes una flora bacteriana saludable, entonces tu sistema inmunológico va a ser mucho más fuerte y vas a estar más resistente a cualquier tipo de enfermedad. No me quiere dejar hacer el video Tarzán, Tarzán déjame hacer el video. Ya, vaya. Bueno, por lo que me diga. Ya, ahora también algo muy importante de los carbohidratos es que no contienen colesterol. El colesterol es la coherencia que viene únicamente de productos de origen animal. Entonces son un tipo de macronutrientes que te van a aportar muchísima cantidad de vitaminas y minerales saludables que te van a ayudar a mantenerte saludable. Voy a parar eso en todo. Además de fibra que aportan los carbohidratos, nos ayudan también a evitar el estreñimiento y por ende no te sientes hinchada y al no estar hinchada se ve más tonificado tu abdomen y el resto también de tu cuerpo porque no retienes tan poco líquidos, porque evacúas. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de la clasificación de los carbohidratos. Científicamente se clasifican como monosacarios, disacarios, polisacarios, oligosacarios, pero en realidad eso es un montón de aburrimiento, así que quiero clasificarlos de una forma más divertida para que ustedes en su día a día puedan saber utilizarlo de la manera correcta. Los voy a clasificar en tres grupos. El primer grupo es el grupo de los carbohidratos energéticos. Aquellos que contienen calorías que si los comes en exceso te puedes engordar, es verdad, pero si los comes en modelación, en la cantidad que tu cuerpo necesita, te van a ayudar a todos los beneficios que mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos carbohidratos energéticos? Están los tubérculos como la papa, el gamote, están los cereales integrales como el trigo, centeno, cebada, que tienen gluten, y también el arroz integral, las tortillas, el pan, la pasta. Y también en este grupo de carbohidratos energéticos entran las legumbres, que yo opino que son ideales para también aumentar masa muscular, porque las lentejas, frijoles, marbanzos, la soya son carbohidratos, sí, es verdad, pero por ejemplo, si tú eres vegano, es una excelente fuente de proteína vegetal, que si le acompañas con vitamina C y una proteína animal, se potencia su absorción. Ahora, después de esos carbohidratos energéticos, están esos carbohidratos, que en cambio cumplen una función más reguladora y protectora. Ese sería el segundo grupo. El segundo grupo. Ya, esos carbohidratos reguladores serían las frutas y las verduras. Esta clasificación y este grupo de carbohidratos son más bajos en calorías y son altos en fibra y en agua. Así que no tienes que cuidar tanto su consumo, únicamente el de las frutas, pero el de los vegetales sí te pudiera decir que los puedes consumir lo que tú desees, porque son muy ricos en agua y no te aportan casi nada de calorías, pero sí te aportan un montón de vitaminas y minerales. Último, el tercer grupo de carbohidratos, que yo lo que se pique de esta forma, serían esos carbohidratos por evitar. Todo lo que es azúcar simple, azúcar finada, que te aportan muchas calorías, pero poco nutriente. Es así que se encuentran todos los productos procesados, chatarra, las galletas que me encantan, las tortas, todas las pozas tienen azúcar refinada y eso es lo que debemos de evitar, que se considere no saludable. Pero no eliminar los carbohidratos como ya les mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones de cuándo consumir un carbohidrato y el otro? Sería la siguiente. Yo te recomendaría que por la mañana consumas todo lo que son las frutas, cereales integrales y también vegetales. Y luego en la tarde, en el almuerzo, consumas lo que son los cereales integrales, también los tubérculos y si quieres también las legumbres y los vegetales obviamente. Pero ya en la noche ocurre que a medida que avanza el día, nuestra sensibilidad a la insulina va disminuyendo y si consumimos carbohidratos que disparen el azúcar en sangre, lo que va a provocar es que almacenemos grasa. Entonces, en la noche vamos a tratar de consumir más lo que son los vegetales y ya no cereales integrales, ni tubérculos. Máximo de utopía recomiendan que consumas las leguminosas por su alto contenido de proteína vegetal. Pero tratar de consumir únicamente la proteína, la grasa y los vegetales. Si estás en un plan de pérdida de grasa, claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el requerimiento de carbohidratos que tú necesitas? Algo estándar sería un gramo por libra. Es decir que si tú pesas 120 libras, 120 gramos de carbohidrato al día están perfectos si es que quieres entrar a perder grasa. Un dato muy importante para todas las personas que son diabéticas es algo que no se habla mucho, pero es acerca del almidón resistente. El almidón es la forma en que los vegetales almacenan la glucosa. Nosotros en nuestro cuerpo lo almacenamos de forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, pero las plantas la almacenan en forma de almidón. Este almidón se encuentra en los carbohidratos. Ahora, si tú eres una persona diabética, este consejo te va a servir muchísimo. Porque como saben, los diabéticos algunas veces se les dice que tienen que eliminar los carbohidratos para controlar el azúcar en sangre. Cuando en realidad no es así. Para ellos hay una dieta que se llama dieta de conteo de carbohidratos, en donde se suman todos los gramos de carbohidratos y así se mantiene controlada la azúcar en sangre. Pero bueno, ese no era el consejo. El consejo que les quiero compartir, que si tú tienes diabetes, es que existe algo que se llama almidón resistente. Así como nosotros almacenamos la glucosa en nuestro cuerpo en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, las plantas la almacenan en forma de almidón. Es decir, que los carbohidratos tienen almidón. Ahora, el almidón resistente o retrogrado es ideal para las personas que tienen diabetes porque este ayuda a controlar la respuesta de azúcar en sangre y también de insulina. Entonces, ¿cómo se consigue este almidón retrogrado? Por medio de la cocción ideal. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si tú cocinas verde o arroz, lo cocinas y luego lo que vas a hacer es enfriarlo. En el momento en que el alimento pasa de estar caliente a frío, el almidón se vuelve resistente y de esta forma va a ser un poco más difícil digerirlo y no va a disparar tanta el azúcar en sangre. Espero que se me haya entendido. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya aclarado las dudas de por qué es importante no eliminar los carbohidratos de tu alimentación y que puedas disfrutar de una alimentación saludable a largo plazo disfrutando de tu pancito integral, de tu quinoa, de tu papa, de tu camote, porque seamos realistas para llevar una alimentación sana a largo plazo que tienes que gustar. Y sin los carbohidratos es imposible que seas feliz porque sin carbohidratos no hay serotonina. ¿Te pasas triste? No, no, no. Y aparte, sin energías. Porque casi me olvido, algo muy importante por destacar es que los carbohidratos se aportan con la glucosa que todas las células de nuestro cuerpo necesitan. Ahora, las células de nuestro cuerpo sí pueden conseguir energía, como les comentaba, de la grasa y la proteína, pero las únicas células de nuestro cuerpo que no pueden obtener energía por medio de la gluconeogénesis son los glóbulos rojos. Y ahí está tu respuesta de por qué cuando eliminas los carbohidratos te sientes cansada. Porque los glóbulos rojos se cargan de oxigenar todo tu cuerpo. Entonces, si los glóbulos rojos no están alimentados con la glucosa, no van a cumplir su función y te vas a sentir toda debilitada, con dolor de cabeza y eso no es vivir. Así que espero que te haya gustado este video y que te aclaren la importancia de consumir carbohidratos de la forma adecuada. Compártelos, es así, dale like, me ayudas un montón y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. San, ¿por qué no me has dejado grabar? Ay, ya, ¿y qué más? ¿Me vas a dejar grabar el próximo video? ¿Me vas a dejar grabar el próximo video? Bye.